Que tal amigos de Youtube, les voy a dejar esta canción de fuerza regida con grupo frontera que se llama Bebé Dame, que estaban ahí, que pusieron un tutorial bueno, la canción está en Sol vamos a utilizar el A menor lo pueden poner así o lo pueden poner de esta manera como quieran La menor el Re mayor o Re7 y luego Sol este Fostenido menor y Mi menor y luego cuando están en el Mi menor pueden usarlo Mi7 mayor para que sea así la secuencia va a ser así entonces esos son los tonos como dijimos ahí va otra vez La menor Re mayor Re mayor o Re7 Sol Fa-senido menor Mi menor o Mi menor séptimo y luego ahí lo hacen mayor y otra vez La menor el A menor lo pueden poner así o así y esa es la secuencia y esa es la secuencia ahí va luego voy a poner el intro y se repite se repite Quiero ver la fe a cantar Y el ritmo nada más es esto Esa es toda la canción Nada más van a repetir la secuencia La menor, re, sol, fa, tenido menor, mi menor Lo pueden poner aquí o acá Y no lo hacen mayor Vamos a tocar otro pedacito de la canción La menor, re, sol, fa, tenido menor La menor, re, sol, fa, tenido menor La menor, re, sol, fa, tenido menor Esa es toda la canción Es una secuencia de la menor Re, sol, fa, tenido menor Mi menor Y luego mayor Y otra vez Y todo se repite No lleva otro tono de más Ya depende como ustedes lo quieran tocar Pueden tocar Pueden tocarlo así Es el mismo Ya depende aquí como ustedes lo quieran tocar Y espero no les haya complicado mucho Y está muy sencilla la canción Este, que estén muy bien Y muchos saludos para todos Altyazı M.O.N.L.D. Gracias.